Hace cinco años el Curita Brochero fue declarado santo y de esta manera celebramos este aniversario tan importante para todos los cordobeses y todos los argentinos. ¿De visita por Córdoba en un día muy particular y especial para todos? Sí, porque es para mí un momento de celebrar el quinto aniversario de la canonización, pero la otra cosa es para mí una ocasión para conocer a Juan Gabriel Brochero, porque debo decir sinceramente que no tenía muchos elementos para conocerlo. Para mí es de un lado celebrar a su persona y de otro lado conocer. Esto, por ejemplo, el parque temático que tenemos al lado de nosotros es una cosa espectacular. Muy querido y muy respetado por todos los creyentes y que creemos y que tenemos fe en Brochero. Sí, también esta, por ejemplo, la visita aquí en Villa Curabrochero me permite también comprender y realizar cómo fue la vida de los argentinos hace cien años. Cruzar ese macizo que tenemos al frente al lomo de burro no era fácil. No, no, pero me parece que también yo no lo he hecho, pero a través de video que podía ver es un espectáculo de naturaleza, un espectáculo que puede ser un placer de descubrir a todos nosotros como la belleza de la creación. Gracias, buen estadía y buen regreso, ¿no? Es un placer. Muchos saludos a todos, es una televisión a la hora de todos los espectadores, telespectadores. Gracias, beneficios. Monseñor, buenas tardes y realmente felices, el corazón lleno cumpliéndose cinco años de la santificación del Santo Curabrochero. Sí, tal cual, estamos muy contentos hoy día, el día acompaña también y he estado pensando sobre todo que por cien años la gente rezó, mantuvo viva la memoria del cura, de su vida, de su trabajo y rezó por la canonización. Desde que murió el cura en 1914, más de cien años, todo un pueblo que es capaz de mantener y transmitir una memoria y rezar y peregrinar y bueno, y por eso hoy tengo muchos deseos de ser agradecido del pueblo de Dios, digamos, en la Argentina, porque han venido de tantos lugares a través de estas décadas, digamos, ¿no? Creo que tanta persona que habló de brochero, que rezó por la canonización, merece que nosotros hoy le tengamos agradecimiento y también rezar por los que ya partieron de toda esa gente, ¿no? La verdad que sí, y hace muy pocos días tuvo Camila, que fue el milagro que realmente le hizo Santo, que se juntó con Nicolás, fue algo histórico, emocionante y también fue un milagro tenernos los dos acá. Sí, yo les agradezco todo lo que ustedes hicieron para conseguir este encuentro, porque me pareció que, bueno, a todos nos hizo bien, por supuesto a ellos y a sus familias, y uno queda siempre como admirado de esto que no se puede explicar por la ciencia y que la Iglesia interpreta como, bueno, un hecho milagroso por intercesión del Santo Cura, y verlos a ellos en su plena adolescencia, pero a la vez también tan cercanos al cura y tan deseosos de no separarse nunca de él, ¿no? Y de él significa de su propuesta, de su forma de llevar la vida. Lo sabemos, ¿qué sabemos? ¡Qué lindo! ¡Qué gozo de la alma! ¡Qué linda gracia! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Finalizamos el programa del día de hoy de Caballos y Placeres, pero el próximo sábado a las 3 horas, te esperamos nuevamente por aquí, por la pantalla de Telefe Córdoba, para disfrutar de esto que es Caballos y Placeres. Auspiciaron este programa Comuna de los Cedros.